Nido de víboras Prepárese, porque mañana es miércoles de plaza de la Reforma, en la que la oferta principal será el discurso que Mara Lezama echará para dar cuenta de su primer año al frente del municipio de Benito Juárez. Y como los aniversarios solo se dan una vez al año, para conmemorar tan magna fecha, el ayuntamiento dispondrá de una buena producción, en la que se invertirá un millón y medio de pesos aproximadamente, cifra que puede ser onerosa o austera según el bolsillo de quien la mire. La fiesta, que necesitará el cierre parcial de las avenidas Tulum y Nader, tendrá unos 800 invitados más los clásicos gordones para escuchar los pormenores del Cancún de todos que la alcaldesa dice tener como objetivo de gobierno. Ya analizaremos si la fotografía que nos mostrarán desde el estrado corresponde con lo que vemos a nivel de suelo, pero de algo estamos seguros. Entre las opciones para calmar el hambre y la sed durante el informe no servirán raspado de cebada. A tres años de la sucesión gubernamental, la baraja muestra un cuarteto más de acelerados que de haces. Las aspiraciones de Maribel Villegas, José Luis Pech, Luis Alegre y Mara Lezama son legítimas y si llegan, habrán conseguido cumplir su sueño infantil de ser alguien importante cuando fueran grandes. Que sean relevantes ya será otra cosa. Haya a ellos con sus deseos. Pero a tenor de los tiempos, querer meterse en la quiniela cuando todavía falta un trienio y además tienen trabajo pendiente como representantes populares, suena a falta de respeto al electorado querer lanzarse por anticipado. Cuando llegue el momento, su probabilidad en el cargo actual será determinante para que la gente valore llevarlos un peldaño más arriba en su carrera política. Claro que el desempeño no les importará mucho y pondrán sus aspiraciones en manos de duchos publicistas que los envolverán en eslóganes bonitos para tratar de convencer a los votantes de dar deslike en la boleta. Todavía queda la mitad de la actual administración estatal y sin embargo hay mucha gente que ya anda viendo más allá de 2022. Como diría el maestro Yoda, se la pasan mirando hacia el futuro, nunca conscientes de dónde están ni de lo que hacen. Una de las consecuencias de cualquier informe de gobierno es la aparición de filósofos de ocasión que recetan a quien los escuche con máximas que dejan al destinatario, sinópata y difuso, al menos confundido. El más reciente ejemplar en sumarse a la tendencia es Otoniel Segovia, el alcalde de Tompe Blanco, quien tras una ardua valoración dijo que el tercer informe del gobernador Carlos Joaquín quedó a deber, pero hay avances. Esta afirmación, que no sabemos si la hizo solito o necesitó ayuda, muestra la aguda capacidad de análisis de nuestros políticos, a quienes no les vendría mal ampliar su catálogo de lecturas para que no se queden en Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Dicen en la Asociación Mexicana de Asistencia en el Retiro que Quintana Roo tiene todo para convertirse en la Florida mexicana por su atractivo para recibir los dólares de los jubilados estadounidenses. Pero no estaría mal si, para completar el mote, lograran también que Disney abriera un parque de atracciones, que tuviéramos nuestra pequeña Habana en Cancún y que la Agencia Espacial Mexicana se decidiera abrir un cabo cañaveral en el sur del estado, desde donde podríamos lanzar marquesitas a la luna, que después de todo también es de queso, ¿no?